Grabamos un video increíble, un video de esos que quedan para la historia Miren más con quién Chicos, me encuentro aquí en la tierrita de Memito Ahí aquí está Memito, así que le salude Saluda Miren más con quién Miren lo que encontré, un paisaje increíble Solo vean Amigos, les cuento que el día de hoy grabamos un video increíble Un video de esos que quedan para la historia Miren más con quién Con Memito Y miren más que está apreciando Memito Brutal, parece el atardecer de mi yalta, loco Parece Sí, estos podríamos ser tú y yo viendo el atardecer Pero tú me apreciaste, así que Podríamos ser tú y yo, pero ahora estamos tú y yo Nosotros dos nomás La cosa es que aprovechemos Sí, está bonito Las maravillas de la naturaleza La plena Es espectacular Me ha volado la cabeza Qué bestia Bonita Bueno A John primero, a John Johncito Sírvete Me enseña A los alumnos, mi gente, como maestro Buenas tardes, mi gente Espero que tengan un viernes de lo mejor, ¿a qué? Ya sea tarde Bueno Yo me encuentro aquí Campechando Polas yactas de Chontamarca Que están realizando una fiesta A la vez que te voy a dar un clic Quiero que Más o menos Cómo va avanzando la fiesta Mira, ¿qué es? Ay, si es Ven Ahí está La cuenda de la roca Alba, ¿qué es? Alba, ¿qué es? Alba, ¿qué es? Río, ¿qué es? y el resto de los invitados ya saben mis genes próximamente estará lanzándose este video para mi canal de youtube así es que pilas quien sale de ahí miren se viene a ver tarde Memito chicos me encuentro aquí en la tierrita de Memito aquí está Memito así que le salude saluda hola listo ya tenemos el altar y las mesas y los banquetes preparados para Melisa voy a ir a comer chicos ando por acá en la provincia de Cañar como ya saben mañana voy a estar animando al evento solidario en donde se va a presentar Christopher Eri Luisito Kirch y bueno varios artistas más va a ser en la parroquia Junkal en la noche así que voy a dejar el pitch en la siguiente para que puedas ver estamos de fiesta por acá así que mañana nos estaré esperando en el evento solidario Cañar estoy primera vez en Cañar que emocionante bueno chicos les cuento que estoy aquí en la tierrita de Memito me dice Memito ahora está rompiendo rompiendo qué rompiendo corazón rompiendo qué rompiendo qué un gusto Melisa de tenerte aquí en Miyakta ahorita nos encontramos en la parroquia de Chontamarca ustedes quieren conocer tradiciones de aquí en Miyakta espero que te esté gustando si está muy bonito la verdad ya les voy a indicar un poquito el lugar estamos con el parroquia de Chontamarca Chontamarca de Cantón Cantón Fuscal con Incha de Cañar estoy en la provincia de Cañar mi primera vez imagínate imagínate mi primera vez con Memito que hemos de escotas a Meli así no pues ya vemos ah si les voy a presentar a la hermana ajá a mi hermana Georgina por la que todo el mundo me dice cuñado cuñado sí ahí está ahí está saluda Georgina saluda Georgina Georgina no a ver no le gusta saluda saluda ella es mi hermana menor Georgina les presento pero si nos paramos ella parece mayor levántate levántate si ves yo parezco más guava por eso más grande hasta más responsable es ella yo no soy muy infantil y hago locos ay yo estoy muy pancho hermanita por eso me decen cuñado si por mandarme lya vamosatte Diosiddichosa no te me dice no te voy a crear un canal creo que no ah no ella se va a crear un canal aaaah ahí va a decir�cera cincuenta cosas ahii digo cincuenta cosas Así es que espérenlo, ¿cómo va a estar en Facebook? Hazlo publicidad ahorita que Mery está de verdad. Chicos, les dejamos. ¿A qué hora vas a hacer tu transmisión? A las 9 aproximadamente, yo estoy avisando. Él va a estar haciendo un reto con Mery. Miran mis genes en mi nueva página en Facebook, el 8 ya no vale. Mimito Castro, todo unido. Ahí nos vemos haciendo un reto con Mery. Chao, chao. Un gustoso de tener tu Mery aquí. Chao, chao. Mañana te llevo a sacar leche. Obvio la leche. Chao. Chao.